... Así se ve Ya tiene manitos y todo, ¿verdad? Piecitos, manitos Tilín no tiene todavía Bueno, si tuviera no se vería No, no se Hasta los cinco meses Yo quiero decir que Una de las posiciones de los datos Más parecido mío Es el salmón Yo me pasito Hasta la vista de la letra Que me he concentrado en la estrella Y miren lo que conoce De un hombre que conoce Un hombre que conoce Y es un hombre que es Dios Que fue el guiador Y que entiende Si se ve El perro La terrapia, ¿no? Esta edad Este es el embrión ¿Qué dice? Casi cuatro meses Ya es más que una uva Para su edad, para sus meses va bien Gracias a Dios ¿Cuántas semanas tiene? Entonces, once ¿Cuántas semanas tiene? Casi once ¿Cómo dice? Casi Casi once ¿Qué dice? Gracias por ver el video.